La noche es la hora, no me puedo escapar Me busco en la oscuridad La hora no me deja pensar La noche es la hora, no me puedo escapar Me busco en la oscuridad La hora no me deja pensar Me tiene enredada, siendo yo a la cama Estabando la llamada, buscando la calma Que papi, tú me prendes, me tienes en llamas Me tienes en servicio, me dejo de plata La droga no me deja ni pensar Pero te quiero devorar Que tú me descontrola, ya nunca acabo sola Me busco en la oscuridad, pero me llamo y llego ahora Conmigo nunca enrola y me come la cola Mi bebita fresca como beso de Coca-Cola Yo quiero perderme contigo Que bellaquemos juntos y juntos después nos vamos Quemando las rutas en unos toros rojos Yo quiero perderme contigo Y en la vez se moly, vámonos con el tepioli Nos comemos todas las noches y nos hacemos pololi La noche me agarra y no me puedes escapar De ti, baby Se lo que trae pega justo con el mío Yo sé que me quiere y me esquiva si lo miro Imagino a todos los dos siendo bandido y bandido Celebrando con champaña con los ojos chinos Perdido en la patilla estoy ahora Esperando a que me llames pa' robarnos la movie otra vez Si no me quieres dime ahora Que vuelo a Madrid, solo espera por ti Ya tú sabes la que hay, mami Partners in crime, baby Chulería en pote Ven, no evite el roce Mejor de etapa a veces roce Mientras nos tocamos como la otra vez Aunque sé que ya no me quieres Veámonos de repente que siento caricia suave No sé vivir, no sé, no sé vivir No sé, no sé vivir No, 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 no La noche me agarra y no me puede escapar Me busca en la oscuridad La droga no me deja pensar La noche me agarra y no me puede escapar Me busca en la oscuridad Y la droga no me deja ni siquiera pensar en ti Chulería en pote Baby Lynn Chulería en pote